Ponga mucha atención porque durante todo este bloque vamos a platicar con Alberto Orozco. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca del uso eficiente y de seguridad de un celular. Y es que en esta época los ciberataques están a la orden del día. Y usted puede inclusive recibir un WhatsApp de alguien que parece que es familiar o amigo y le manda un link en el cual usted le pica y ya, perdió absolutamente todo. ¿Cómo es que entran, Alberto, los ciberdelincuentes a tu celular? ¿Y qué es lo que estarían buscando? Es decir, ¿qué clase de información pudiera ser sensible que ellos puedan obtener? Para un ciberataque cualquier información que te puedan robar es negocio. Desde tarjetas de crédito, desde plataformas de movilidad. A mí me acaban de pasar, la semana pasada, están en un restaurante. De repente me llega un aviso, cargo de Uber, 750 pesos. Chingo, pues yo no compré nada, estoy en un restaurante. Me clonaron la tarjeta, entraron a mi cuenta de Uber Eats, pidieron 750 pesos a cargo, me la cargaron, no autorizó y vale. Hablé a Uber y me dijo, no, nosotros no tenemos injerencia en este cargo. ¿Pero no pudiste establecer quién fue o la dirección como para poder advertir que ahí? Lo que sí estaba en una red abierta, en un restaurante que tenía Total Play Club Total Play y mi teléfono estaba configurado para que se conecten a esas redes públicas. Y en ese momento entró por ahí, entró el ciberataque, 750 pesos. ¿Cómo te puedes proteger? Proteger. A ver, pero es que te pasó a ti que eres experto en esto. ¿Cómo te funciona? Al mejor considero se le va el tomate entero en la sopa. Mira, el problema, no tenía el antivirus, lo dejé de usar y dije, no lo ocupo, para que mi teléfono se vomita, hay un antivirus, habas de fábrica, para que lo quiero, relantiza mi teléfono. Sorpresa. Ahora sí, quitas el seguro, quitas la protección y te haces vulnerable. Por eso decía yo que están a la orden del día y en el lugar menos esperado. Totalmente, totalmente. O sea, principalmente en redes públicas, donde hay cafeterías, uso de servicio público, aquí vamos a dejar que tenemos la red Jalisco, etcétera. ¿Sabes qué padre? Puedo ir chateando, puedo ir revisando. Sí, pero tú estás chateando, pero también alguien puede estar viendo tu teléfono. Puede ser cualquier persona que sea en el tren o en una estación, puede estar... Recopilando datos. Recopilando datos desde el Facebook, que lo tenemos abierto, el Instagram, las redes. Hay quien erróneamente usa su teléfono para hacer transacciones vía los portales abiertos, en las cafeterías o donde venden hamburgueses que también tienen redes abiertas, plazas comerciales. Ah, es que aquí tengo una red abierta, déjame, de una vez voy a hacer el pago de la tarjeta. Estás vulnerando información, estás dejando la puerta abierta al que quiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablabas de un antivirus. ¿Cuánto cuestan y cuáles son las ventajas de tener? Mira, un antivirus cuesta aproximadamente entre 250 y 300 el año. Y te protege, ahora sí como dice la palabra antivirus, te protege contra todo tipo de ataques o ciberataques. Te avisa, por ejemplo, el que yo tengo que se llama Abast, que lo consigues en la tienda de App Store, de Google. Lo metes ahí, le picas, lo bajas, lo descargas. Si quieres comprarlo, puedes comprar la versión de pago. Si no, te dejan la versión gratuita, limitada, pero preferentemente 250 pesos realmente. ¿Cuánto te cuestas en una idea al cine? Cualquier día de la semana que vayas, o sea, de promoción. Un convocoates, dos boletes para tú y tu pareja y salen 300 pesos. Y dices, y fue una ida. Acá estoy protegiendo tu teléfono, tu información por un año. Tenemos más información en estos juguetes que en la misma cartera. La cartera me la pueden robar. La tarjeta posiblemente la traiga bloqueada, la traiga apagada, pero en este, contactless, información, fotos, direcciones, todo está en este pequeño juguete. Entonces, el antivirus tiene esa virtud. Nos avisa de que puede estar sufriendo un ataque y te va a avisar. Abast si te avisa. Cuando entras a una red Wi-Fi pública de alguna plaza, de algún centro comercial, de un restaurante, lo que sea, te avisa. ¿Sabes qué? Esta red es pública. Y la escanea te dice, ¿sabes qué? Si es segura o no es segura. Y si no es segura, te dice, blindala. Pon una VPN. Entonces, las conoces. Sí, sí. Que es generar un túnel para que la información que va de tu teléfono hacia la nube vaya protegida. Y para que sigas viendo tu WhatsApp, tus redes sociales, puedes hacer lo que quieras, pero sobre un canal protegido. Es como ir en un camión blindado en una vía pública. Cuando aprietas ese link que a veces mandan en Letras Azulitas sin ningún tipo de información y te das cuenta de que has perdido o está vulnerado tu teléfono, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedes recuperar, proteger, volver a cerrar la puerta o ya es meramente imposible? Mira, sí se puede todavía proteger, pero el problema es que no nos vamos a dar cuenta. Porque vas a decir, oye, pues a mí me han estado llegando como comercial de la tarjeta de las tiendas OXXO, de Speed. Y llegan de repente, usted tiene 73 mil puntos. Yo, ay, chico, pues no los tengo. Digo, píquenle esta liga. Las tiene que usar hoy porque si no se ven. Y yo, pues que se ven, pues no los tengo. Sí, claro. Pero ¿cuánta gente no puede caer en una de esas? Pues no, no, realmente no sé cuántas. Ya en el que voy al OXXO, paso mi tarjeta y acumulo puntos. Ah, mira, tengo 73 mil. Pues a la manera son 750. Pues oye, está padre. Las piden que me los manden de posto en efectivo. Pues no, mi madre. Es una liga que a la hora que la abras, vas a abrirles un canal para que vean todo tu teléfono. Y ahí viene el riesgo. O sea, de que no solo es el uso del celular, sino dónde los usamos los celulares. Y esto es muy importante. Si de repente te llegan a craquear o a hackear tu cuenta o algo, lo primerito es, más de algún día nos ha pasado que en Facebook de repente nos vulneran y, oye, pues a todos estos cuantos, oye, si te llegué con un mensaje de mí, no te estoy pidiendo 5 mil pesos. Es falso. O si alguien te habla. Sí, claro, claro, claro. Incluso con inteligencia artificial. El otro día vi un TikTok de un muchacho que dijo, me estaban craqueando y era la voz de mi mamá con inteligencia artificial. Y me dice, mi mamá estaba al lado. Nijito, ¿me puedes depositar tan dinero que mira que la cuenta fulana porque no tengo mi tarjeta y tengo que hacer un pago? Y era inteligencia artificial que le estaban clonando la voz a la mamá. Hasta eso estamos llegando. Hasta eso estamos llegando. Que te hacen llamadas y la oyes y dices, no, es mi mamá, es mi hermano, es mi hijo, es... Sí, sí, antes de cualquier otra cosa, cerciorese. Echale un teléfono a tu mamá. Ah, permíteme, mamá, ahorita te marco. Pum, ¿de cuál es yo? Oye, ¿estás bien? Porque además te lo mandan de algún número desconocido. Ese es el principal punto. Y también, pues no hacer caso, ¿no? De esas llamadas que llegan. Hay una aplicación también. O bien puede usted llamar a un número específico para bloquear desde su teléfono pues todas las llamadas que están detectadas como spam. Exactamente. Y regresando más al punto de, ¿qué hacer en caso que le lleguen a detectar y lo están clonando? Inmediatamente, primero apagar el Wi-Fi, usar su red de datos y si no trae red de datos en ese momento porque se acabó el plan o el prepago, pues vaya a un OXO o alguna tienda de conveniencia, recargue saldo y entonces sí, trate, entre al Face o todo y cierre cuentas y sí, por favor, activen la verificación en dos pasos. Es muy importante. Correcto, sí. Que todas las redes las tienen, todo lo de meta lo tiene, dos pasos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en WhatsApp dejo de usarlo por un rato y me dice, dame el acceso de seis dígitos. ¿Qué ya es? Que no lo debe de compartir con nadie, dicho sea de paso. También es como la tarjeta de crédito, el NIP. Oye, te doy mi NIP y la tarjeta es tal. Claro. No, porque le estás dando el acceso a todo el información. Hay otro tema también importante en estas fechas decembrinas. De repente nos vamos a la posada y pum, se nos cae el celular a algún líquido. De pronto decimos, vamos a tratar de que se recupere y luego, luego lo prendemos y prende. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, primeramente no prenderlo porque al tener energía en la batería, si lo prendes, hay agua dentro del circuito del sistema. O sea, aquí en las partes del teléfono, en las bocinas, en la parte de atrás del cargador, puede haberle entrado agua. La mayor parte de los teléfonos no son contra agua, las versiones económicas. Entonces, lo primero que haces es si tú lo prendes, primero, si le cayó, si alguien te tiene una cerveza, un refresco, o si te cayó en la alberca, lo que sea, en donde estuvieras, primero es apagarlo y mantenerlo apagado. Segundo, conseguir una bolsa de arroz, ahora sí, en una tienda de conveniencia, arroz natural, arroz de cocina, de dos kilos, un kilo, y... Decías que nuevo. Nuevo, arroz nuevo. ¿Por qué arroz nuevo? No es por marca, ni es de comercial. Simplemente que el arroz nuevo, al venir en bolsa sellada, no está humedad. Porque el arroz tiene la virtud de absorber el agua o la humedad en su entorno. Entonces, si yo meto mi celular al momento y lo dejo resguardado dos o tres días completos en arroz, sí va a alcanzar a secar el teléfono. No se va a recuperar totalmente. A ver, ¿qué te refieres con que no se va a recuperar? ¿Qué va a pasar? Pues que la pantalla del rote se va a empezar a manchar, se va a empezar a quemar, se va a... Ya. Va a tener una consecuencia. Sí. Pero tienes el tiempo para decir, bueno, pues ya le tocaba cambio de teléfono, pues vamos buscando el reemplazo. Pero te va a dar un tiempo para reemplazar, no es de que... Porque si lo prendes, si esto te cayó, ¡ay, mira, todavía lo prende! ¡Ay, mira, funciona! ¡Ay, mira, si todavía sigue la bocina! Pues sí, pero le estás metiendo carga y estás haciendo que posiblemente haya un corto eléctrico porque hay humedad en los circuitos. Porque la batería está cargada. Eso es lo más recomendable. Sí, primero... No hay más. Apagarlo, meterlo en la bolsa con arroz, sacarle el chip, tratar de ponerlo en otro teléfono provisionalmente y este de... Pues dejarlo en sus tres días de spa con arroz ahí para que se... No hay que ponerlo en un ventilador ni nada de eso. No es absolutamente... Ese es un remedio casero que no funciona. No funciona igual si tienen azol isopropílico. Si le voy a poner alcohol isopropílico, pues no, porque vas a mezclar agua con alcohol y el trancazo que le vas a meter con el agua o con los sprays para limpiar a presión. Sí, sí. O si había agua aquí y habiendo más entrado aquí a la partida que a la hora que le metes el trancazo de agua lo vas a tener empujando el agua y lo vas a tener empujando más allá. Alberto, hay un asunto también que tiene que ver con la saturación de fotografías, documentos, etc. ¿Hay alguna aplicación que nos pueda permitir mantener el teléfono hasta cierto punto de memoria? Sí, mira, es el... En Google existe una aplicación para los teléfonos Android que se llama File, archivo en inglés. Es de Google, es de la marca Google. Te metes y te va a decir ok, ¿qué quieres verificar? Todos los archivos que sean grandes y te va a dar varias categorías. Buscar archivos grandes, si ya los archivos ya los subió, tienes Google Fotos, ya los subió a la nube, ya las tienes, respaldaste, y te dice, ¿sabes qué? Todas estas ya las podemos armarte, todos esos archivos y te va a dar, te los va a agrupar y te va a decir, si borras todos estos archivos, puedes recuperarte a tus videos. ¿Cuántas veces no tenemos 800 mil, 2 mil videos que nos llegaron de memes y son serie media y quizás me reí en el momento pero... Sí, sí, claro. Nomás te ocupan un espacio. Exactamente, que no son ni de una familia, ni de una reunión, ni de un evento, ni de un reportaje. Simplemente fue un video que pues llegó, estaba divertido, lo leíste, que nunca lo borraste. Segunda, ¿quieren ahorrar espacio? En WhatsApp se puede, se meten en los tres puntitos, en los chats, que es lo más común, en los grupos, que todos tenemos más de un grupo. Sí, claro. Se meten en los tres puntitos donde dice información del grupo viene multimedia y dice ¿aceptar toda la multimedia? Sí, no. Le dices que no o desactivar. ¿Qué va a hacer? Lo vas a ver, lo puedes abrir, ah, lo vas a leer aquí, ja, 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 vas a ver el video, pero no lo va a bajar tu teléfono. Ya. Y no vas a tener problemas. Y ese es un punto importante. Te voy a invitar la próxima semana para platicar acerca de los regalos de Navidad. De pronto vuelven otra vez las tarjetas, las tabletas también y regresan también el tema de los celulares, sobre todo para ¿qué le vas a regalar a tu papá? ¿qué le vas a regalar a tu mamá? Un intercambio. Sí, y hay de repente, sí, en tiendas de conveniencia algunos modelos que por simple y sencillamente tener una pantallita advertimos que son teléfonos inteligentes, pero hay mucho que platicar. no, no todos son inteligentes, hay unos que son mediomente inteligentes. Muchas gracias. Hay todo interno. Alberto Orozco, si usted tiene alguna pregunta, pues ya sabe. Guárdela. Ponemos a la pausa y regresamos.